En el día de ayer, en horas de la noche, se presenta una novedad de que se produce un incendio en uno de los patios y precisamente en la terraza número 3, donde hay pura basura, donde no hay depósitos de tierra y por lo tanto la parte inflamable para los efectos del incendio es más factible, en ese sentido tiene más potencia, que tome fuerza el incendio. Protección civil desde anoche está en el sitio evaluando y luchando con el incendio. Desde esta mañana se ha estado colaborando conjuntamente con bomberos, conjuntamente se han hecho las reuniones correspondientes con la SODI Táchira para la colaboración, se ha pedido la colaboración a Ido Suroeste. No hemos podido lograr que de verdad haya un apoyo eficiente en cuanto al acarreo del agua o el acarreo de camiones cisternas. Esperamos contar con el apoyo de los diferentes organismos que tengan cisternas para llevar al sitio del vertedero y poder tener el líquido suficiente para poder apaciguar el incendio.